Habíamos puesto un crawl abajo en nuestra pantalla que hoy entrevistábamos a la eminencia de la medicina, el Dr. Luis. El Dr. Luis Nicolai García Joija es un médico cirujano plástico estético y reconstructivo. Así que él se graduó con méritos en la Escuela de Latinoamérica de la Medicina en Cuba, donde está la mata. Ha participado en innovedables misiones internacionales y sobre todo lo que más hacemos que son los casos sociales. Pertenece a la brigada Henry Reeve, que es la cual ha llevado a viajar por todo el mundo brindando lo que más hacemos, ayuda social. Usted va a sorprenderse, tome nota por favor, porque cuando vean lo que este hombre hace, la magia que hace este médico, nos hemos quedado así, es fundador de la cirugía plástica Nicolai. Así que ya saben, empiecen ahí que aparezcan los teléfonos en pantalla para los informes, que se quede ahí el 944-944-270, que se quede ese teléfono y el Instagram en la cirugía plástica de Nicolai, www.cirugiaplasticanicolai.com, YouTube, Dr. Nicolai G-Joyja. ¿Por qué es muy importante? Yo, estábamos viendo con mis hijas en Los Ángeles, ya saben, Yosetti y Génesis son influencers mundiales, mis dos hijas en Los Ángeles, y lo primero que me hablaron fueron del Dr. Nicolai, que está en Perú. Y cuando revisé los videos, efectivamente, no solo una eminencia, por los cuerpos que hace, las marcaciones que hace, te deja figuras, figuras, pero yo diría más que es una escultura. Yo nunca vi a un médico de la naturaleza que está acá, por eso muy poco presento yo en el programa a médicos que hacen estas esculturas, diría yo. Dr. Nicolai, bienvenido porque hoy es sábado con Andrés. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación, Andrés. La primera pregunta, ¿qué tipo de cirugías estéticas realizas? Bueno, en cuanto al punto de cirugías estéticas, realizamos múltiples, ¿no? Comenzando, por ejemplo, las cirugías corporales, que están muy de moda actualmente. Las corporales es la que nosotros le llamamos para que el público nos entienda. Corporales, ya sabes, el doctor a los caballeros y a las mujeres les forma los cocos, como que hicieran 200 abdominales diarias. Mentira, la magia la hace él. Y ustedes van a ver videos que tengo inéditos ahora. Las marcaciones en la parte de acá, ¿cómo se llaman, doctor? Estas marcaciones se hacen llamar liposcultura de alta definición. Liposcultura de alta definición. O high definition, o HD. Estas liposculturas se hacen tanto en pacientes de sexo femenino como pacientes de sexo masculino. Frecuentemente, ¿no? Aquí en Perú son más acudidos a ella los pacientes que son de sexo femenino, donde, pues, quieren delinear el contorno muscular para poder lucirse más regias, con una cinturita. O más regios en los hombres. También, también. Claro, está enfocada en esos aspectos, ¿no? Segunda pregunta. Doctor Nicolás, ¿cuál? ¿Usted qué cambia? Si cambiara la vida de sus pacientes, consciente. O sea, ¿cuál? La pregunta es. Me dicen que le haga esta pregunta. Has anotado todas las preguntas del Facebook que quiere que le haga ya. Te dice, por ejemplo, Giancarlo, que es un caballero. Doctor Nicolás, ¿es consciente que cambia la vida de sus pacientes? ¿Es consciente usted? Claro, muchas veces los pacientes acuden a nosotros, ¿no? Por el punto de tener, digamos, bajo autoestima. Por el punto de, muchas veces, no lucir las prendas, la ropa que ellos desean. Entonces, y no solamente está enfocado a la parte de la belleza, ¿no? Tenemos la parte también que es reconstructiva. Muchas veces aquellas personas que tienden este problema tienden a ser solucionados con nosotros, ¿no? A lucir mejor, a elevarse la autoestima. Y con ello, ¿no? Ganan mucho, mucho lo que es, pues, hasta cierto punto sobreestiman el concepto de salud. ¿Qué es esto? El concepto de salud no es más que el bienestar biopsico-social del ser humano. Ya cuando las personas, por así decirte, no están contentas con su anatomía física, con algún defecto congénito adquirido, entonces no viven tranquilos, viven con un autoestima bajo. Entonces, por ende, ya no encajan al concepto de salud. Y en esa parte nosotros también ayudamos, ¿no? A actuar, a resolver el problema, a resolver el inconveniente que ellos tienen. ¿Te ha tocado algún paciente demasiado obeso en tu vida, así, obeso total? Sí, hay muchos pacientes con sobrepeso extremo obesos, pero sin embargo, la cirugía plástica está determinada para algunos tipos de pacientes. Los pacientes muy obesos no son candidatos a determinadas cirugías plásticas, ¿no? Tienden a, primero, preparar al paciente antes de operarse, a bajar de peso, a seguir ciertas conductas, ¿no? Que el cirujano plástico ya, o nosotros indicamos antes de operar al paciente. ¿Qué le recomendarías a todos los peruanos de no operarse? Imagínate con cualquier médico, hasta que su vida puede estar, ¿no? Puede estar en peligro, ¿no? Uno tiene que estar en las mejores manos de un médico, porque hay mucha gente. ¿Qué le recomendarías a todos los peruanos o peruanas, a las mujeres que se están viendo, de que se meten a cualquier hueco operarse? A ver, cada quien, primero, es libre, ¿no?, de escoger si se opera o no se opera, si la solución ante determinados detalles es una cirugía o no. Nosotros, a pesar de ser cirujanos plásticos, no exhortamos nunca al paciente a que resuelva sus problemas por medio de una cirugía, ¿no? Primero, tenemos que ver la parte psicológica, la parte de aceptarse, de tener una autoestima bastante marcado. Y, según ello, pues, ya decidimos si determinados pacientes son candidatos o no a una cirugía. Ya, como le digo, ¿no?, invitar a las personas a que se operen, pienso que es un poquito antiético. Más bien, diría yo que hacerles saber que existen esas posibilidades para tener una alternativa más, pues, yo pienso que es mejor, ¿no? Hacerles entender que es una variante más que uno puede enseñarles a ellos. Excelente. ¿Quieren saber, no?, más de este genio. Adelante, Teip. La medicina y toda su rama de especialidades, año a año, van evolucionando de acuerdo a las necesidades de todas las personas. Por eso han llegado nuevos métodos, nuevos implementos, nuevos descubrimientos y, sobre todo, nuevas técnicas para ayudar a mejorar y satisfacer, no solo la salud de los pacientes, sino también para cambiar la imagen en la parte estética de toda persona que lo necesita. Y eso lo saben perfectamente los especialistas en cirugía plástica que, a base de muchos estudios y experiencia, han logrado tener éxito en su carrera profesional desarrollando labores sociales en bien de toda la sociedad. Como lo hace y lo sigue haciendo el extraordinario médico en cirugía plástica, Luis Nicolay García Joija. Luis Nicolay García Joija nació un 12 de noviembre de 1984 y ya desde niño siempre le interesó la medicina. Por eso su sueño de ser doctor en sus juegos se convertía en realidad años después. Al término de los estudios escolares, estudió en la Escuela Latinoamericana de Medicina en Cuba, especializándose en cirugía plástica por ser muy compleja y, sobre todo, completa. Ser cirujano plástico le viene por vocación. Tenemos una cama bastante variada de procedimientos quirúrgicos. La cirugía plástica es una de las especialidades más complejas y completas que tiene la medicina. Te abarca desde la punta del pelo hasta la punta del pie, como es. La salud no es más que el bienestar biopsico-social del ser humano. Si tú no tienes un buen autoestima, ya no eres sana del total. La belleza no es más que la armonía entre el cuerpo y el alma. Y bajo esta premisa, pues nosotros tratamos, ¿no?, de llevar este punto donde caminemos bien. Ya que siempre le interesó ayudar a las demás personas cuando lo necesitaban. Su labor como médico lo ha llevado a realizar diversas misiones internacionales, las cuales lo marcaron en su vida. Lo que más lo motiva a seguir con mucho cariño su carrera es la igualdad de oportunidades. Por eso trata en lo posible de realizar mucha ayuda social. Gracias a su carrera, ha podido viajar por todo el mundo brindando ayuda social. Perteneciendo así a la brigada Henry Reeve de Cuba, ayudando sin beneficio alguno a toda persona que lo necesite. Además, viaja a los lugares más alejados donde hay desastres naturales, epidemias o algún problema médico. Siempre con la idea de ayudar y apoyar al más necesitado en todo el mundo. Siempre con sus metas y objetivos claros. Desea crecer profesionalmente para tener la mejor clínica de cirugía plástica, estética y reconstructiva en todo Latinoamérica. Y así poder seguir brindando apoyo a mucha gente que lo necesita. Profesional a carta cabal, con años de experiencia y un nombre bien ganado en la cirugía reconstructiva. Luis Nicolay García Joija. Estamos en la misma línea del programa, contigo. Correcto. Ambas personas hacemos ayuda social. No solamente eres un extraordinario cirujano, sino tienes una vocación por la ayuda social. ¿Cómo te nace viajar por todo el mundo y ayudar a tanta gente? ¿Cómo nace? Primero yo pienso que en el mundo tiene que existir la igualdad de oportunidades. Igualdad de oportunidades ante todo. En muchos lugares del Perú o del mundo existe mucha gente que necesitan oportunidades. Que muchas veces desconocen en el punto de poder acudir a ellos. Debido a que hay muy pocas opciones para ellos. Entonces, a tratar, no siempre de darles la mano, a tratar de, a pesar de todo, si bien es cierto que la cirugía plástica se enmarca mucho al plano de la estética y cuando ven a un cirujano plástico piensan que, wow, está el dinero, los lujos. Hay que ver también mucho la parte estética y, pero la parte reconstructiva. Ya la especialidad enmarca una gran gama de cirugías que muchas veces se desconocen. Claro. Por ejemplo, un accidente automovilístico donde te deja la cara desfigurada, tú lo reconstruyes. Claro, hay reconstrucciones postraumáticas ya donde pueden ser de manera inmediata o tardia, ¿no? Tratamos siempre de llevar a lo máximo al paciente a recobrar su apariencia por medio de cirugías o microcirugías que ameriten la corrección de esto, ¿no? A cada paciente. Y en el campo estético, las mujeres, obvio, que necesitan mamas, tú les pones las mamas. Claro, la atrofia mamaria o la poca escasez de volumen mamario siempre han, por así decirte, sido un claro ejemplo de muchos pacientes o muchas pacientes que viven inconforme con la forma corporal. Entonces, sí, darles un retoque, aumentarles unas tallitas de más, es bonito ver el resultado. Y las mujeres que no tienen cola, ¿le pones implante de cola o le quitas la grasa y se la pones en su cola? ¿Los dos temas lo haces? Las dos partes lo hacemos. Las dos partes. Yo me inclino actualmente por usar la lipotransferencia, por el autoinjerto, ¿no? La misma grasa. La misma grasa. Lipotransferencia, qué espectacular. Sí, así es como se llama. Entonces, debido a que hay algunos cirujanos que prefieren la parte del implante de siliconas y la otra es el implante de grasa. Perfecto. Entonces, viendo el tipo de paciente, también valoramos el procedimiento adecuado para cada paciente, ¿no? Quiero mostrarles lo que este hombre hace, las ayudas sociales. Adelante, Teip. Nos encontramos en el consultorio del reconocido cirujano, el doctor Nicolai García. Es muy reconocido el doctor por todos los trabajos que realiza, pero hay una faceta muy poco conocida de él, que es ayudar a personas que no tienen los recursos para poder realizar operaciones que le puedan ayudar a las personas más necesitadas de nuestro país. Carmen, buenos días. ¿Cómo estás? Sé que tu niña María Fernanda tuvo un problemita y que el doctor Nicolai te está dando todas las facilidades. Mi niña el año pasado tuvo el accidente. Somos de Huancayo. Y en Huancayo no hay cirujanos. Solo había un cirujano pediátrico y mi niña necesitaba cirujano plástico. ¿Cómo fue el accidente? Ustedes estaban un día en la casa cocinando. ¿Qué fue lo que pasó? Mi niña recién estaba empezando a caminar. No caminaba bien. Mi suegra cocina a leña. Y basta que nos descuidamos cuestiones de segundo, mi niña cayó al fuego. Se cayó al fuego y con la misma la auxiliamos, le llevamos a la clínica. En ese momento, digamos, las heridas, ¿qué tan graves eran? ¿Te dijeron los doctores, grado 3, grado, en qué grado estaba la quemadura? Era quemadura de segundo grado. En el seguro le pusieron medicina otra vez. Luego nos dijeron que necesita un cirujano plástico. En el trayecto, con el dolor que ella sentía, no quería que la toquen la mano. No quería abrir la mano. Y en eso, así fue cicatrizando su madre. ¿Y tú como mami, qué sentiste en ese momento de ver a tu hijita con las manos quemadas? Definitivamente, como toda madre, siente dolor de que su niña esté así. Del llanto que, del sufrimiento que mi niña estaba pasando. Me dolía a mí. Como a su papá, como a toda la familia. ¿Ustedes van al hospital y empieza, digamos, todo este drama que en Huancayo no había un especialista para poder encargarse de esta compleja operación? No, no había especialista. En el seguro nos dijeron que se tienen que hacer los exámenes que van a contratar, porque el doctor que estaba ahí había renunciado. Y con ese tema no la podían operar. Nos dijeron esperemos, esperemos, esperemos. Esperamos, y así, consultando con amistades, nos platicaron del doctor Nicolai. Sacamos cita para este año, para el 17 de marzo. Y ahí nomás se vino la pandemia y ya no pudimos viajar para acá, para Lima, para la ciudad. María Fernanda, el nivel de complejidad que esta cirugía requiere, primero, tiene un punto importante. Ya, de recuperar la funcionabilidad de la mano. Eso es nuestra primera prioridad. Después de esto, vamos a llevar la manito a un punto estético, para que no se exagere con las cicatrices, con la forma de la mano. Si bien es cierto, es una niñita de dos añitos. Con dos añitos de edad, todos los tejidos, la anatomía como tal de una mano es extremadamente complicada. Entonces, pero tampoco tenemos la otra parte donde podemos descuidar mucho tiempo esta cirugía. Porque cuanto más tiempo pasa, la secuela va deformando más la mano, va deformando más el crecimiento de los deditos. Entonces, dificulta pues la funcionabilidad posterior que esta pueda tener. Y María Fernanda, ¿se empezó a dar cuenta, digamos, que su manito era diferente a la de otros niños? Sí, ella es consciente de que su manito está quemada y que el doctor le va a operar. En un principio no podía hacer nada, pero ahora como la manito ya está cicatrizada, por más que no lo pueda abrir, sí se puede hacer las cosas por sí sola. Ella todavía no ve la gravedad, solamente se da cuenta que su manito está quemada y que el doctor le va a curar. No se ve diferente al resto. ¿Está prácticamente, digamos, que Dios te ha enviado donde el doctor Nicolai porque ha caído, digamos, como una especie de milagro caer a donde un doctor que te va a poder ayudar? Sí, en un principio nosotros decíamos, nos va a salir carísimo, pero no importa. Vemos la manera de dónde nos prestamos el dinero, pero la vamos a operar con un buen doctor. Y cuando vine yo a la cita aquí en septiembre, el 1 de septiembre, el doctor, gracias a Dios, me dice que no nos va a cobrar nada. Y para nosotros fue un alivio. Pienso yo que la vocación de hacerse uno médico conlleva mucho al punto de ayudar al prójimo, ayudar al que lo necesita. Y aparte, también nuestra formación que uno tiene, acorde a la escuela que uno representa, representamos a la escuela cubana, la cual siempre, ¿no?, también nos ha orientado a no llevar al punto solamente del lucro de un médico, de un cirujano plástico. Si bien es cierto, tenemos la especialidad que en muchas partes se ve capitalizada hacia el punto estético, también hacemos el lado que es reconstructivo, reconstructivo funcional. Vemos a diario muchos casos que se necesitan cirugías, de personas que viven alejadas, de bajos recursos socioeconómicos. Entonces, muy pocas veces estas personas tienen acceso a un sistema de salud donde puedan resolver lo que les aqueja, el problema que tengan. Y entonces, bajo ese concepto, nosotros tratamos siempre de apegarnos a servir a la población, servir al prójimo, servir a las personas que lo necesitan. ¿Qué me gustaría decirle al doctor Nicolai? De antemano, muchas gracias por lo que está haciendo con mi niña. Sé que todo va a salir bien. Sé que dejo en buenas manos a mi niña, que la operación va a ser todo un éxito. Y que gracias, gracias por todo lo que está haciendo por mi niña. Cuando ya se cambia el punto de la vanidad, de la estética por lujo, por vanidad, por querer lucir bien en muchos aspectos, ya las cosas cambian. Ya nuestra forma de la perspectiva que tenemos con el paciente, de cómo orientarnos y cómo guiarnos con cada uno de los pacientes, es diferente. ¿Usted qué siente cuando ve que una mano llega sin un funcionamiento y usted logra que esta mano se recupere o algún miembro del cuerpo que se ha perdido y usted logra darle una nueva esperanza? Primero es un sentimiento de logro, de éxito, de saber que uno ha hecho las cosas bien. Es importante ayudar al que lo necesita, a la persona que llega por una necesidad donde uno pueda, digamos, darle una manito, darle un pequeño bosquejo de humanidad, de humildad. Disculpe doctor, pero, usted está viendo, yo no estoy mintiendo. Mi hija Genesis, Los Ángeles, ya voy para que me ponga tetas y cola. Yo sé, quiero que me marque todas las abdominales. Eva John, ¿qué harías por ella? Dice que te va a dejar Barbie, Eva. ¿No te imaginas? Todo. Es que es una... Nosotros le hemos escogido al doctor Nicolai porque créeme que no solamente... Es lo que acaban de ver, las ayudas sociales que hace. La parte reconstructiva. ¿Viste la mano de los niños? Rostros. Tantas ayudas sociales que hace el doctor Nicolai. Decirle, Nicolai, que estoy orgulloso de ti. ¿Ya está hecha la alianza para hacer todos los casos sociales? Claro, cuando quiera. ¿Y qué le dirías a todos tus televidentes que están viéndote? Bueno, que estamos siempre, ¿no? Para poder nosotros brindarles la mejor ayuda que sea necesaria. A las personitas que viven alejados, a las personitas que quizás muchas veces desconocen que existen determinadas ayudas y que muchas veces dejan pasar el tiempo con algunas secuelas, ya sean traumáticas o de nacimiento. Sepan que aquí, no solo pienso yo que conmigo, ¿no? Con los cirujanos plásticos pueden resolver estas deformidades, estas malformaciones. Y para la otra parte estética, la parte de la belleza, la parte de la vanidad, pues... Bienvenidos sean todas aquellas personas que quieran, ¿no? Mejorar su apariencia. Yo, ¿ah? ¿Para qué? Doctor Nicolai, mire, yo me he bajado ahorita, señor director. ¿Me habré bajado cuánto? Después del COVID. Una persona que ha tenido COVID... Oye, sí, te veo bastante delgado, Sal. Después del COVID bajé casi ocho a nueve kilos. Casi dos tallas, así estoy. Y, este... O sea, ya me puedo hacer los cocos y la marcación. Porque yo, la verdad, tengo la intención de estar en esta guerra. Doctor, no se ría, por favor. Pero, bueno, sí, hay que verte, hay que verte. Ahora que han votado a Nicola de México, de esta guerra de México, que me están llamando. Déjeme hablar con Nicolai y punto. Él es el que transforma todo. ¿Algunas palabras más antes de pedirse, doctor Nicolai? Agradecido a su programa, agradecido a usted, ya. Y también, ¿no? Es clave resaltar el trabajo humanitario que también ejerces día a día con tantas personas que lo necesitan. Es bonito, es bonito ver a un ser humano que, a pesar de todas las cosas en el mundo, se dedica un espacio al prójimo. A ayudar. A ayudar, a brindar. Como lo que haces tú. ¿Cómo? Claro, pues, este... Entonces, muy agradecido por invitarme a tu programa. Y, bueno, como usted me dice, los casitos sociales que quieran canalizarlo por vía de usted, que lleguen a mí sin ningún problema. Ya, que sin ningún problema vamos a tratar de darle la mejor atención del mundo, como se merecen. Ya sabe, señora, si su niño tiene alguna malformación, podría decirse. Malformación. Malformación, algún accidente. Ustedes han visto la cantidad de reconstrucciones que hace este genio. Este médico que nosotros hemos escogido. Estudié muchísimo sobre su tema. Mis hijas estudiaron en Los Ángeles muchísimo sobre el tema de Nicolai. Cómo dejaba los cuerpos espectaculares y las reconstrucciones que hacía. Uno de los motivos grandes. Y una amiga también me habló de ti, me mandó tu video, y ya te lo voy a decir, te voy a dar los nombres de la gente que escribía sobre tu persona. Es la primera vez que casi has estado en televisión. Y no va a estar en ningún programa más, por si acaso se lo dejo. Soy el manager de Nicolai. Nicolai, gracias por venir. Bendiciones. Igualmente. Un permiso, quédense ahí nomás. Señoras y señores.